Ahorita, por promoción de apertura, tiene un costo de... Vamos a estrenar el sillón, Rafa. Oye, ¿y esos sillones? Por fecha de inauguración, no creo que me cobran. Y si me cobran, no los voy a pagar de todas maneras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Nos encontramos el día de hoy desde Caleta de Campos, por supuesto en la costa michoacana. Y me acompaña el camarada Rafael Sánchez. El día de hoy nos venimos hasta Caleta de Campos, desde El Salado hasta Caleta de Campos. Que no está tan lejos. Dice Rafa, nos venimos desde El Salado hasta Caleta, son como 10 minutos de aquí. Pero a pie es más tiempo. Ah, no, sí, sí, sí. A pie es más tiempo. Y aquí sí no llegas tarde, Rafa, porque aquí está... Aquí sí no puedo llegar tarde. Aquí estás prácticamente en tu casa. Aquí está a la vuelta de la esquina. Bueno, el día de hoy estamos haciendo este video para darles a conocer una nueva noticia. Con el gusto de compartirles siempre nuevos lugares, nuevos destinos, nuevas cosas que ofrece la costa michoacana. Y el día de hoy no es la excepción, porque el día de hoy les vamos a compartir estos bungalows que tenemos aquí a nuestras espaldas. ¿Vean ustedes? Bellice. La fachada, muy padre. Se llaman Las Cuatro Estaciones, Rafael. Búngalows, Las Cuatro Estaciones, así es. Y el día de hoy nos honra el hecho de que nos hayan invitado a la inauguración. A la inauguración, así es. Para nosotros podérselos mostrar y darles toda la información que ustedes necesitan de un lugar más, de una opción más, por si tiene pensado venir a la costa michoacana, aquí a Caleta de Campos o a los alrededores incluso. Sí. Y que tengan ustedes la opción para poder elegir dónde hospedarse con toda su familia de una manera cómoda y segura. Así que los invitamos a que nos acompañen en este video porque les vamos a mostrar los bungalows, las cuatro estaciones aquí en Caleta de Campos. Bienvenidos a este video. Vamos a empezar con la primera estación. Por aquí Rafa nos va a estar haciendo el room tour de estos bonitos bungalows. Este bungalow es el de la primavera. De la primavera. Vamos a conocer el bungalow de la primavera. Y en el transcurso de... Mientras... Miren ustedes, qué chulada. La decoración. Qué chulada. Hay que encender las luces, a ver Rafa, para que se vean. Déjame. Al cien. Chequen ustedes la decoración del interior de este bungalow. Estamos en... Primavera. Primavera. Primavera, así es. Durante el recorrido, Rafa, le vamos a estar dando a conocer la información a la gente. Tanto del contacto, de lo que ofrece y de los costos, que es lo que más pregunta la gente. A ver, entonces estamos en el bungalow de la estación Primavera. Miren ustedes la cocineta que tiene aquí adentro. Los interiores muy padres. Y muy bien equipadas, eh. Con aire acondicionado. La tacita, tu café. Pues prácticamente ya tiene todo para llegar y meterte con la familia. Llegar y disfrutar. A gusto. Sí, así es. Y sobre todo, fíjate que, bueno, ya ustedes vieron ahorita el recorrido de lo que es el centro, la parte de Caleta, de la bahía para acá, que serán como cinco minutos, Rafa. No. Desde la playa para acá. Desde la playa tal vez sí. Estamos prácticamente cerca. Ah, sí. Bueno, ustedes van a ver las tomas aéreas ahí, van a ver que está cerquita. Muy cerca de la playa, la verdad. Ok, bueno, esta parte que les mostramos es la parte de la cocina. Tiene su frigobar, su frigobar acá, la tarja. Tiene ya lo que es la cafetera, la licuadora, los utensilios más básicos para que, pues, bueno, si usted gusta prepararse algún alimento a su antojo, pues lo pueda hacer sin ningún problema. Y las habitaciones. A ver, muéstranos las habitaciones, Rafa. A ver, las habitaciones aquí están. Ya nos vamos a mostrar parte de las habitaciones. Aquí está una. Esa es una habitación. Aquí está, ven ustedes. Una. Este, dos camas para dos personas. Dos personas. Vienen ustedes la vista que tiene aquí el interior. Y cada una cuenta con su aire acondicionado. Sí, así es. Es muy importante mencionarlo, sí. También, de hecho, allá la sala también tiene aire acondicionado. La sala también tiene aire acondicionado. Así es. La verdad que está muy padre. Tiene su clóset para guardar sus cosas. Esta es una de las habitaciones. ¿Y la otra, Rafael? Aquí está la otra. La otra sería esta. Aquí está, miren. Con la cama king size. King size. También. También aire acondicionado. Con aire acondicionado independiente. Fíjate, qué padre que cada uno tenga su aire acondicionado para que cada quien, pues, regule su temperatura. Ahí la temperatura, sí. A como consienta. Ok. Esas serían las dos habitaciones con las que cuentan. Sí. Y también cuentan con área de lavado. Ok. Y baño. Ese es el baño. Ah, miren ustedes. Qué chulada el baño. Ahí está, ven. Se lucieron con los interiores, Rafa. Sí. Se lucieron con los interiores. Ven ustedes qué chulada. Ahí está. Ahora sí, si nos puedes ir platicando, Rafa. Los detalles que a la gente también le interesa saber. A ver, esta habitación, la primavera, es para ocho personas. ¿Para ocho personas? Ocho personas. Ahorita, por promoción de apertura, tiene un costo de dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Esta en la que estamos ahorita. Esta. Que sería de... Todo lo que resta de febrero. Todo lo que resta de febrero, así es. Ok. ¿El teléfono de contacto? El teléfono de contacto, a ver, ahí les va. Es siete cincuenta y tres, ciento cuarenta y seis, setenta y seis, setenta y siete. Nuevamente, Rafa. Siete cincuenta y tres, ciento cuarenta y seis, setenta y siete. Ahí está. Ahí pueden hacer la reservación. Así es. Para que usted venga y se acomode aquí con su familia. Este es un... Creo que es el cuarto de lavado. Ah, ok. Este es el cuarto de lavado también. Para el servicio de lavado. Así es. Ok. Entonces, esta es la estación de primavera. Ahora vean ustedes las guacamayas. También es importante mencionar que cuentan con Wi-Fi y la televisión tiene Netflix. Netflix y Wi-Fi. Netflix y Wi-Fi. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Así que... Ok. Un servicio de 10 de 10. Pues completa prácticamente. Bueno, pues aquí tienen ustedes también la barra desayunadora. Así que, pues, tiene todo. Tiene todo, la verdad tiene todo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Cuál nos vas a mostrar ahora? Ahora sigue la estación de verano. Bueno, acompáñenos a conocer ahora la estación de verano. A ver, Rafael. Tú eres el que dirige la obra ahorita. A ver, esta es la estación de verano. El búngalo de verano. Búngalo de verano. Vamos a entrar a verano. Cabe resaltar que cada una tiene su estilo y su decoración diferente. Una estructura diferente, así es. Ahí está, miren, qué padre el contraste de los colores, con su mesita de centro, con su sala, otra mesita por acá, su pantalla, como ya nos dijo Rafa, tiene Netflix, tiene igual aire acondicionado en la parte de la sala. Y también cuenta con servicio de cocina. Servicio de cocina, con sus utensilios básicos también. Así es. Para poder preparar sus platillos. Oye, si checas que no tienen la misma estructura, una estación de la otra es diferente, los colores de los mármoles son diferentes. Sí, cada uno tiene su estilo, sus colores. ¿Podemos pasar a conocerlo? Es solo que aquí está ocupada. Sí. ¿Ustedes son huéspedes de aquí, oiga? No, venimos a la mesa. Ah, bien, están también de la inauguración. Ah, ok, ok, son parte de la inauguración. Así es. Ah, ok. ¿Pero ya les tocó estrenarlos entonces? Ah, pues una vez vinimos, sí. Ok. Sí, pero no a quedarnos a dormir, solamente estuvimos viendo y ya, nada más. Ah, ok, ok, muy bien. Pues vamos a conocerlo donde se pueda, ¿no, Rafa? Sí. ¿Cuál es la que sí se puede, oiga? Son esas de acá. Este, creo que allá son los cuartos. Ahí. ¿La de frente? ¿La de frente? Sí. Creo que sí. Vamos a conocer esa. Es la habitación doble. Ok, esta es la habitación doble. Aquí tienen ustedes, vean ustedes. También cuenta con su clóset, su aire acondicionado independiente. Para cuatro personas cómodamente. Cómodamente, sí, yo diría más que cómodo, la verdad. Bueno, pues aquí tienen estos. Oye, los clósetes también están amplios, eh. No, pues están bastante grandes. Es prácticamente toda la pared. Sí, así es. Toda la pared. A ver, vamos a conocer la otra. ¿Esta qué es, Rafa? Esta es la otra habitación. Esta es otra habitación. La de la cama king size. Así es. Con su aire acondicionado, que por sí está prendido, se siente fresco. Sí. Entraron a la habitación y se sintió fresco. Luego no se sintió el cambio de clima de la estación. Sí, sí. Y eso que no es la de invierno. No, no, no. A ver, vamos a conocer las otras, Rafael. Acompáñenos, porque todavía hay más, dice Raúl Velasco. Acompáñenos, porque vamos a subir, entonces, a las otras dos de arriba. Así es. Que también cambia el estilo. También es un poquito diferente. Ahorita ustedes lo van a ver aquí en el video. A ver, vamos para allá, Rafael. Acompáñenos. Fíjate que qué padre que siempre tengamos la oportunidad de mostrarle a la gente algo diferente en la costa michoacana. Ya ves que el día de ayer tuvimos la oportunidad de presenciar la inauguración de otro espacio. Así es. Allí en Playa Azul. Y en este caso, el día de hoy, aquí en Caleta de Campos. Pues en lo personal, a mí me da gusto siempre que hay algo nuevo que compartirle a la gente para que así, pues, tengan más opciones. Más opciones, la verdad. Sí, y les dé la confianza de venir a divertirse, a pasar un rato con su familia, con sus amigos y disfrutar de lo que ofrece la costa michoacana. Ahora vamos a pasar, Rafa. Aquí tiene su puertita. Ahora vamos a entrar a cuál, Rafael? Ahorita vamos a pasar a la de invierno, que es la que está aquí a la entrada. Ok. Igual también maneja sus precios. Así es. Ahora vamos a pasar a estación invierno. Estación invierno, sí, así es. Cuarto de lavado. Este es el cuarto de lavado. El baño. El baño. Vean ustedes qué padre, qué amplio está el baño de la estación invierno, ¿verdad, Rafa? La estación invierno, así es. También su cocina. Vean el acabado, el contraste muy padre. Su frigobar, sus utensilios básicos, enseres domésticos. La mesa desayunador. La salita muy amplia, está muy amplia la sala. Vean ustedes. Igual tiene una habitación. Vamos a estrenar el sillón, Rafa. Oye, y esos sillones, no, no son solamente unos sillones simples, ¿eh? Aquí a gusto, ¿eh? Para ver la tele. No son solo unos sillones simples. Ah, también son. Mira. Ah, mira, pues a todo dar. Otra cama. A ver, te toca estrenar, te toca mostrarle a la gente ahí, Rafa, a ver. A ver, a ver. A ver, para que vea la gente cómo se verían descansando aquí. Aquí es otra cama. Aquí es otra cama. Yo no voy a querer salir de aquí. No, yo no me voy a querer ir. Ok. No, pues fácil, se acomodan hasta dos personas ahí bien apretaditos. Y mira, si quieres descansar tus pies, puedes sacar hasta la parte de abajo. Órale. Ay, ya no nos queremos ir de aquí. Ahora sí que aplica la de qué agusticidad, ¿no, Rafa? Qué agusticidad. ¿También será que esa también se hace sofá cama? ¿También? Sí. A ver, muéstrale a la gente, Rafael. Solamente que la vamos a tener que... A ver, no te puedo ayudar porque traigo las manos... A ver, a ver, ahorita, ahorita. ...ocupadas con los micrófonos. Pero a ver, ahorita nos va a mostrar, Rafa. Ahí está. ¡Ándale! Otra. Pues ahora a ver, Rafa, a ver. Sí, sí, sí. El ejemplo de cómo se descansaría por aquí en las cuatro estaciones. Ay, ay, ay. Y no, y aquí caben dos personas, a gusto. Miren, si ustedes, los propietarios están viendo este video ahí, cóbrenle, Rafa. Por fecha de inauguración, por inauguración no creo que me cobran. Ok. Y si me cobran, no les voy a pagar, de todas maneras. No se crean, no se crean. Para acá me dejan pasar. No se crean. Miren, tienes también su pinito de Navidad, ¿eh? Porque pues hace honor a la estación en la que se hace referencia aquí. Así es. Y mira, ahí está el cuadro también, que hace referencia a la estación. Ahora vamos a las habitaciones, Rafael. Así es. Esta es la habitación de la cama king size. Ajá. Y también pues cuenta con su aire acondicionado. Oye, y también contarles que tiene una vista muy hermosa esta, porque son de las partes de arriba, ¿eh? Vista hacia afuera, ¿no? Así es. Ok. Vista hacia la calle. Tiene como que su balconcito también aquí afuera. Sí, tiene un balconcito. Aquí está, miren. Este es el balcón. Para salir en la mañana, tomarte el cafecito, escuchar los... Aire fresco. A escuchar los pájaros. Esta habitación, esta, perdón, este búngalo es para 10 personas. Para 10 personas. Para 10, sí. A ver, Rafa, acá están las otras dos recámaras, las otras dos camas. Ahí está, miren. Oye, hasta papá Noel se vino para acá con nosotros. También lo tenemos aquí. A ver, coméntanos la información de esta, Rafa. Ah, esta es para 10 personas. Ahorita por inauguración también, promoción de inauguración. Tiene un costo de 3,500. 3,500. Así es. Y de manera normal. De manera normal, 4,500. 4,500. Para... Para 10 personas. Para 10 personas. Sí. Prácticamente se cooperan entre las 10 personas, salen 450 pesos. 450 pesos. O sea, vean ustedes que está... La verdad está bien. Bastante accesible. Bastante accesible, la verdad, sí. Ok. Bueno, esta es la estación de invierno. Nos falta la última. Vamos a conocer la de... Otoño. Sí, es la que nos falta. Ok, que se encuentra acá al fondo. Así que vamos a ver si podemos entrar aquí a otoño. Ahí está. Pero desde la entrada ya se ve que vamos a entrar, ¿eh? Ok. A ver. Acompáñanos aquí a conocer ahora la última estación, que es otoño. Aquí está la primera recámara, que es la de la primera recámara. Ok. La recámara King Size. Tiene su aire acondicionado. Y también, muy importante, tiene su propio baño esta. Aquí está, miren. Tiene su propio baño. La recámara principal de la estación de otoño. Muy padre, por cierto, también. Muy limpio el lugar, muy cómodo, muy acogedor. Un lugar para descansar a gusto. O el baño compartido. Tiene el uso del baño compartido para todos, dentro de la misma habitación, del mismo búngalo. Muy padre, también. Por este lado tenemos la habitación con dos recámaras. Oye, yo quiero probar los colchones. Yo allá en Playa Azul, yo no me quedé con ganas de probar los colchones. Yo es que también quiero probar los colchones. Sí, Rafa. Ya los probé allá y aquí también los quiero probar. Vamos a salir endeudados de aquí, Rafael. Vean ustedes también el clóset está grande. Grande, la verdad. El clóset. Sí nos caben unos maletitos ahí de ropa. ¿Cómo no? Ahora vamos a la parte de la cocina, que también pues tiene su mesa de desayunador. Por acá también su mesa comedor. Tiene sus utensilios básicos, su frigobar y la sala por acá. Igual los sillones se pliegan, se pueden hacer más grandes. Así es. Y pues también se puede, ya saben, sacar la parte de abajo y descansar los pies. Fíjate que. Qué agusticidad. Sí, me gustaron las cuatro estaciones, Rafael. Tenemos para escoger. Igual, este bungalow también es para 10 personas. 10 personas y por promoción de apertura, tiene un costo de $3,800. $3,800. Sí. Y de manera normal. De manera normal, tiene un costo de $4,800. Nuevamente el teléfono de contacto, Rafael. Ah, sí, sí, sí. 753-146-76-77. Ok, ahí pueden llamar y pedir toda la información que ustedes requieran. Toda la información, sí. Pero pues aquí tienen, vean ustedes, cabe una familia completa, completa, sin problema. Sí, la verdad, sí. Y sobre todo que está bien cerca. Sí. De la zona de la bahía. De la bahía, sí. Y a unos cuantos metros de la carretera ya ustedes vieron el recorrido. La verdad, sí. Muy accesible, muy fácil de llegar. No te pierdes. Así que, pues, por aquí se los estamos compartiendo. Les digo, con el gusto de siempre de mostrarles nuevos lugares, nuevos destinos, nuevas playas, nuevos hospedajes, nuevos lugares de comida. El día de hoy se trata del hospedaje, pero siempre con el gusto de compartirle a la gente para que vean que en la costa michoacana siempre hay algo nuevo que ofrecerle a todos los turistas que eligen venir para acá. Y, pues, bueno, qué gusto nos da a nosotros saber que la gente cada vez se está volteando a ver a la costa michoacana, en este caso a Caleta de Campos, como uno de los destinos más visitados en el estado de Michoacán, por acá, por la costa michoacana. Así que, pues, por aquí se los compartimos. Rafa, ¿algo que nos quieras agregar? Pues, hagan sus reservaciones, ya que se viene Semana Santa, para que no se queden sin apartar estas bellezas de búngalos. La verdad, están muy bien. Yo se los recomiendo en lo personal. Vengan a estrenarlos porque están nuevos. Vengan a estrenarlos. Esto es algo nuevo, algo que no han visto aquí en Caleta. La verdad, yo nunca había sabido que decoraron las habitaciones con temáticas de las cuatro estaciones del año. La pensaron bien, ¿eh? La pensaron bien. Los que diseñaron esta idea, vaya. Sí. Así que, pues, felicidades para todos ellos. Vengan y conozcan esta nueva opción de hospedaje aquí en Caleta de Campos. Bueno, pues, aquí se los compartimos, amigos. Ojalá que nos apoyen por ahí compartiendo, comentando, dándonos sus likes, sus sugerencias. De todo se vale. Y, pues, para que este video llegue a más personas y que sepan que cuando vengan a Caleta de Campos, aquí a la costa michoacana, tienen una opción para poder quedarse de manera cómoda y segura con toda su familia. Así es. Bueno, nos despedimos, Rafa. Así es. Desde Caleta de Campos. Desde Caleta. Para todo el mundo. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos. Y, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita para que cada que subamos un video nuevo, les aparezca. ¿Cómo le va a hacer la campanita, Rafa? Plim, plim. Ok, bueno, pues, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Vámonos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.